No le des más vueltas Y no des ni un paso más, haz lo que hice yo Dile antes que a ti, vaya usted con Dios Porque cuando el amor se va, se va, se va, se va y no vuelve más Cuando el amor se va, se va, se va, se va, se va y se va Cuando el amor se va, se va, se va, se va y no vuelve más Cuando uno quiere y en ti se muere, es cuando el amor se va No le des más vueltas, no, ni le insistas más Si se quiere ir mejor, déjalo marchar Nada ganas con sufrir, sufrir y llorar Búscate un nuevo amor, vuelve a comenzar Porque cuando el amor se va, se va, se va, se va y no vuelve más Cuando el amor se va, se va, se va, se va, se va y no vuelve más Cuando no quiere y en ti se muere, es cuando el amor se va Cuando el amor se va, se va, se va, se va y no vuelve más Cuando el amor se va, se va, se va, se va, se va y no vuelve más Cuando no quiere y en ti se muere, es cuando el amor se va Gracias.